Hola Faniolitos bonitos, bienvenidos una vez más a otro de mis videos. Gracias por mirarlos, gracias por suscribirte. Este es mi Facebook, una muchacha llamada Fani. Me presento, me llamo Fani Guzmán. ¡Sean todos bienvenidos! Como vieron en el título, el día de hoy les hablaré de este, mi árbol de aguacates. No les enseñaré cómo trasplantarlo, cómo cultivar un árbol o una planta de aguacates. No les enseñaré ni les contaré de los beneficios, de las contraindicaciones, de todo lo que puede suceder con el aguacate, de la historia del aguacate, de dónde se cultiva el aguacate y dónde no se cultiva. No, 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 no. El día de hoy les voy a contar de lo feliz que yo me siento al tener este árbol de aguacate. No soy la dueña porque esta casa no es mía. Vivo aquí hace cuatro años y han sido cuatro años de cosecha de aguacates, de disfrutarlos, de echarles ojito desde el momento en que empieza la floración, a principios de la primavera, cómo esas flores se van cayendo y uno piensa, Dios mío, se me cayeron todos los aguacates porque se forma en el piso una alfombra de esas flores. Pero algunos se salvan y se convierten en bellos aguacates. Luego empiezan a agrandarse, a cambiar de tamañito y se empiezan a caer con la lluvia, los vientos, los aguacaticos chiquitos que uno dice, Dios mío, me voy a quedar sin aguacates. Pero no, 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 la naturaleza es sabia. Algunos de ellos van a quedar en el árbol y te van a servir para que te deleites consumiéndolos. Hoy es el día de la cosecha de mis aguacates. Ya están listos. Ya en mi opinión están listos para ser cosechados. Ya se cumplió el tiempo. Ya estamos en casi principios de septiembre. Época en que usualmente ellos están ya listos para ser recolectados. Como yo no los sembré, no puedo decir que están listos para ser cosechados, sino recolectados. Y hoy es un día de fiesta aquí en mi casa. El día que se cosechan los aguacates es un día de fiesta. Lo hago coincidir con el mercado. Nunca le tomo fotos a mi mercado juntos porque eso es un corre-corre. En estas épocas hay que desinfectarlo y guárdese y empiece con la rutina que tenemos diario. Pero el día que se cosechan los aguacates, yo saco el tiempito para tomarle fotos junto a mi mercado. Aquí tenemos estos aguacates que no están tan grandes como acostumbran a estar. Este año no sé qué pasó. No hubo suficientes lluvias en abril. Hizo muchísimo verano a principios de la cuarentena. Así que a eso yo atribuyo que los aguacates no están tan grandes como suelen estar. Pero el tamaño que tienen es completamente normal. Aquí a manera de decoración tengo estos aguacates que son juguetitos de perros. ¡Qué sinvergoncería! Pues los aguacates, como digo, están listos para el consumo. Ya a partir de hoy convoco a todos mis amigos y les digo que ya pueden pasar a cosechar sus aguacates. Este año mis aguacates se han salvado. Gracias a que estamos en prácticamente cuarentena. Nadie visita a nadie. Así que los aguacates se han ido madurando tranquilitos sin correr peligro. Algunos obviamente han sido cosechados a la brava por mis amistades que han llegado en cualquier momento en que yo no me encuentro. Aprovechan, dan un recorrido, se llevan un aguacatico y piensan que yo no me doy cuenta. Pero yo sí me doy cuenta. Así que aquí tengo los que coseché hoy. El muchacho que iba a venir a cosecharme los aguacates me falló. En este showroom exhibición los coseché yo con la vara de cosechar aguacates. Acá en esta frutero bandeja tengo todo lo relacionado para hacer el archifamoso guacamole. Que no, no lo vamos a hacer hoy porque ya lo hice en otro de mis videos. Este es un recorrido por todo lo que conseguí para que acompañen las bandejas de mis aguacates. Al fondo mi jardincito entrando al otoño. Así que mi colorido jardín de fondo para esta cosecha de aguacates el día de hoy. Al momento de bajarlos del árbol me di cuenta que la gran mayoría de los aguacates están golpeados. Ellos se han ido golpeando. ¿Por qué? Porque por aquí por Miami han pasado las ramas de los huracanes que han hecho mucho daño en el Caribe, Santo Domingo, Puerto Rico, Dominicana, Islas Vírgenes. Acá han llegado los ramalazos de esos vientos. Entonces los aguacates unos con otros se han ido golpeando entre ellos dando como resultado que estén aporriados diría yo. Acá tengo carambolos cosechados en la casa de mi amiga. Y otras cositas para que hagan juego con este bodegón gigante de aguacates. Aquí tengo unos aguacates maduros que no son precisamente de mi árbol de aguacates porque yo precavida como soy me olvidé de ponerlos a madurar con alguna anticipación. Estos aguacatotes, señores, aguacatotes, entre los míos no tienen nada que envidiarle a estos grandototes que están maduros. Tuve que comprarlos ayer para, pues, ponerlos porque no voy a hacer un video de aguacates y no tener unos aguacaticos maduritos para brindar. El mantel. Digan algo del mantel. No pueden negar que el mantel está súper recontra apropiado. Conseguí esa telita en un sitio de telas. Esta telita es para hacer una cobijita de lana liviana. Pero qué oportuno, ¿verdad? Pues así, así es como yo le doy la bienvenida y homenajeo a mi frondoso árbol de aguacates el día de su cosecha. Así que los invito a que hablemos justamente de aguacates. Además de la parte frontal del árbol, este año cargó muchos frutos hacia las ramas. Esta es la ventana de mi cuarto. Para el huracán tuve que cortar muchas ramas que estaban repletas de aguacates porque suponía que con los vientos iban a golpear mi ventana. Así que las corté y esos aguacates estaban muy verdes. No se maduraron acá. Estamos debajo del árbol. Hay algunos, algunos que han quedado acá. Este año la cosecha no fue muy frondosa como en años pasados. No sé, el árbol estaría sentido. Se podó un poco porque había muchas ramas. Este es el techo de mi casa. Esta es la entrada de mi casa. Y acá en el techo se pueden ver algunos racimos de aguacates. No sé si la cámara los capta. Estos aguacates están justamente a la entrada de lo que es la puerta de mi casa. Muchos aguacates, no tantos como el año pasado que recuerdo que mis amigos vinieron, se subieron al tejado, se subieron al árbol y sacaron y bajaron. Y yo bajé y vinieron otros vecinos, otros amigos, una amiga con su hijo que se subió. Hubo aguacates para todo el mundachi. Así que este año también habrán para mis hermanos, para mí, para mis vecinos y todos aquellos que se presenten a cosecharlos. Aquí los espero. Un suave, suave, suavecito bamboleo que se puede sentir en este árbol. Habitualmente no es así. Los aguacaticos, tranquilitos y quietecitos, maduran y crecen y maduran. Pero estos sí son vientos lejanos del huracán Laura que está pasando por una localidad que se llama Key West, en la parte más al sur de los Estados Unidos. Y sus ráfagas pasan por arriba, por donde nos encontramos en Miami. Estas tomas tan cercanas no me favorecen. Les cuento que por primera vez me vi en un televisor inteligente, gigante. Ay Dios mío, se me ven todos los errores de maquillaje. Se me ve el maquillaje corrido. Es muy difícil que no suceda esto en este clima tan caliente, tan ardiente y tan húmedo y lluvioso como el de Miami. Como yo pongo mi cámara lejos, precisamente para que no se me vean tanto las fallas, pero al verme en un televisor enorme e inteligente, me ha dado un no sé qué. Ustedes disculpen, diré como una vez dijo una Miss Universo, ay perdonen, no tuve tiempo para arreglarme. Bueno, retomando con lo de los aguacates, les diré que yo vivo en esta casa hace cuatro años, pero viví casi dos años en la casa de al lado. Y un día yo vine a esta casa a dejar un paquete que habían dejado por equivocación en mi casa. Y entré a esta casa justamente cuando estaba la cosecha de aguacates. Para entrar por este caminito que hay que entrar a la puerta principal de la casa, realmente no se podía caminar porque las ramas estaban tan repletas de unos gigantescos aguacates como no los he visto desde que yo vivo en esta casa. O sea, eran enormes y había llovido y entonces el árbol se cae por el peso de los aguacates. El árbol estaba con sus aguacates casi que con sus ramas en el piso. Yo vine, entregué el paquete y me agradecieron, pero no me dijeron, quiero un aguacatico, cójase un aguacatico y yo me fui con las ganas. A diferencia mía, que yo salgo a repartir a todos mis vecinos, les mando texto, les mando mensaje por si quieren venir a cosechar algunos aguacates o quieren llevárselos ya de los que yo los tengo bajados. Así que yo vivo muy contenta. Quizás el universo me dio un premio ya que yo quiero tanto las plantas, los árboles, las cuido tanto, las protejo tanto, las cultivo, que me dio este premio de venir por primera vez y a lo mejor única vez a esta casa que tiene este gigantesco árbol de aguacates. No saben cuánto lo he disfrutado, cuánto echaré de menos el día que me tenga que ir. Ojalá que si me tengo que ir de aquí sea para una casa que tenga un árbol de mangos. Así que como vivo tan feliz año tras año, hago prácticamente una fiesta el día que cosecho los que están por lo menos al frente del árbol. Las diferentes veces que yo he hecho videos de aguacates, las personas que viven en Chile, en Argentina, me han dicho que en sus casas también tienen árboles y que incluso se salvan cuando viene el invierno. Y a veces cae nieve. Es una planta sin duda muy aguantadora, muy resistidora. Aquí, por ejemplo, en Miami, que es donde vivo, no necesita ser regada porque hay muy frecuentes lluvias. Así que este árbol es del tipo de árboles que se mantienen solos, no hay que hacerle mantenimiento ni ponerle abono. Él es tan agradecido. Debe ser que el terreno que hay aquí, arenoso, les es grato. Yo vivo, como les digo, en un clima caliente y es muy usual que aquí las casas de familia tengan sembrados árboles de aguacate y que hay todo el mundo en esta época saca los aguacates afuera de su casa a vender. Usualmente, este aguacate puede costar entre 1 y 3 dólares aquí en la calle. Yo acostumbro a venderlos y lo hacía cuando tenía mi negocio abierto, pero ahora por motivos de pandemia no lo tengo abierto, lo tengo cerrado. Así que trataré de regalarle lo más que pueda a todos mis conocidos, aquellos que vivan por aquí en Miami. Ya saben que me pueden testear, llamar para ver cuándo vienen a recoger sus aguacates. Como son tantos, pues no puedo yo quedármelos para mí porque no los puedo consumir. Tengo familiares a quienes también regalo. Así que el árbol este año ha dado una cosecha bastante poca. No sé por qué, debe ser que se lo podó a principios de año porque estaba muy alto y sus ramas estaban rozando las ventanas y el techo golpeándolo. Entonces, para evitar que se dañara el techo, se cortó y se podó mucho el árbol. Yo a eso aduzco que este año la cosecha no ha estado tan abundante. Los racimos de aguacates no son tan como en otros años que ponían el árbol casi que llegando al suelo cuando llovía. Por cierto, les voy a contar algo que me sucedió aquí en la casa este año. A principios de año hubo una, ¿cómo les digo?, una tupición en la alcantarilla de la casa. Vinieron los plomeros, supuestamente lo arreglaron, pero el daño continuaba. Vino otra compañía de plomeros también, supuestamente lo arreglaron y seguía dañado. Tupido, se dice aquí, no sé qué palabra puedan utilizar ustedes en sus países, hasta que vino un plomero cubano mayor, muy experimentado, y dijo, ah, aquí hay un árbol de aguacates. Muy probablemente una de sus raícitas haya entrado por la alcantarilla y haya seguido creciendo hacia adentro y haya tapado el paso normal de las aguas negras. Y bueno, nos quedamos con esa inquietud hasta que el dueño de la casa autorizó que ese plomero abriera el piso, encontrara el tubo, porque vinieron con unos aparatos para detectar exactamente dónde se encontraba la tupición. Y en efecto, al abrir ahí el alcantarillado, encontraron una raicita del fantástico y monumental y adorable árbol de aguacates tupiendo la cañería. Había ido, se habría metido por una endijita, por un huequito chiquititito, y había ido prosperando hasta que adentro había casi toda una raíz enorme, impidiendo que las aguas negras circularan y emergieran a la casa. Así que si siembran un árbol de aguacates, asegúrense de ponerlo lo suficientemente lejos de la casa para evitar que les suceda eso, o que sus raíces levanten el piso por debajo de la casa y les daña. Así que ténganlo en cuenta. Yo pudiera decir que esa es la única parte mala de este árbol de aguacates. Entonces, cosechar aguacate bajito es muy fácil. Estiras la mano y lo arrancas. Pero, para aquellos que se encuentran mucho más alto, tengo este. Esta varita larga, doble, que tiene un saquito para que caigan los aguacates. Entonces, sencillo, voy a cosechar uno que está alto. Presiono del tallito y ya está el aguacate. ¿Qué les pareció? Esta vara es muy práctica porque tiene el doble de distancia por dos tubos que salen. Uno gradúa el tamaño que quiere utilizar. Y para aquellos aguacates que están en el cono, en la copa del árbol, los coge perfectamente porque es altísimo y práctico. Con el sistema de que uno hace un poquitico de presión, ya tienes el aguacate cosechado. Aparte, el aguacate no se maltrata al hacer este. Este lo hizo un señor cubano mayorcito, pero es práctico. Casi cada año hay que cambiarle la red porque como queda al aire, el agua, la lluvia y el sol pudren la red. Pero hay que cambiarla. No puedo dejar de agradecerle a los mexicanos, más exactamente a Puebla, que es de donde originariamente salió el aguacate a todo el mundo a conquistar el mundo primero. Y antes de que llegaran los conquistadores, se regó la semilla por Centroamérica, Sudamérica. Cuentan los incas, ya lo conocían, ya sabían de sus ventajas y lo utilizaban en sus comidas. Así que cuando vinieron los conquistadores, lo llevaron a Europa y luego fue a Asia. Al momento se sabe que hay cosecha de aguacates en el Mediterráneo, en las aguas y los sitios calientes del Mediterráneo. Hay cosecha prácticamente todo el año de estas paltas, abocados, aguacates para el consumo y la industria que los requiere todo el año. Así que por aquí voy a dejar un enlace donde pueden aprender, enseñado por mí, a hacer guacamole auténtico mexicano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento. Ha sido muy grato para mí haberles compartido la dicha de tener un árbol fantástico de aguacates en mi casa. Quisiera que cada uno de ustedes lo tuviera primero para que disfruten. Son una delicia. Esta variedad yo la llamo mantequilla porque su pulpa es suavecita y cremosa como la mantequilla. Quisiera que tuvieran un árbol como este para que les diera sombra a su casa, para que pusieran un banquito como el mío y pudieran leer, conversar por teléfono, simplemente observar la naturaleza, ver los pajaritos, las mariposas, las estrellas por la noche. Quisiera que cada uno pudiera disfrutar de la dicha que yo tengo ahora al tener este árbol de aguacates. Muchísimas gracias por la atención prestada. Será hasta un próximo video. Bye, bye. Este cosechador de aguacates es muy práctico. Esta vara se sale aquí, se desajusta y... Da el doble... Ay, no puede ser. ¿Para el video? No, 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 no pude.